Vivo de Loticentro 4 ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, se estuvo secuestrado durante 10 días Hoy el comerciante fue liberado con la intervención del FBI Encuentran incluso el desacato civil al exsecretario de justicia Ex investigador de Maravilla, Héctor Rivera Cruz Dominicanos en San Juan se organizan para marchar en contra de abusos De las autoridades contranacionales de esa república aquí en la isla Esto y más luego de la película de hoy Continúan disfrutando ahora de Jurassic Park Pégate a lo nuevo Y yo te tengo un chiste que nadie tiene ¡Exclusiva! ¡Yo también voy a estar! Habla acá con Tetilla, yo también voy a estar el martes Porque se van a tumbar un carro de alguien conocido ¡Yo también voy a estar junto a todas ellas haciendo la tortilla más grande del mundo! Todo esto y mucho más, muchas sorpresas en el show de... Cambia a Spring, que con tu cambio te llevas un certificado para comprar tu música favorita en Pentagrama Music ¡Cambia! ¡Yo no voy a llamar! ¡Yo no voy a llamar! ¡Quien cambié a Spring! ¡Yo contigo quiero! ¡Decadas del trigo! ¡Que me voy pa'l fin! ¡Que me voy pa'l fin! ¡Que me voy pa'l fin! ¡Yo vengo a Warman! Una bahía que lucía tranquila ¡Va a hacer un buen día! Hasta que llegó la bestia más a prisa ¡Raios! ¡No! ¡No! ¡Rais atrevería a enfrentarlo más temblor del océano! ¡Tienes muy rápido! ¡Está vivo! ¡Sacamos! ¡Si asiento yo! ¡Está no espargada! ¡Raios! ¡Raios! ¡Estrego! Este miércoles a las 7 Con la gran conclusión jueves a las 7 Solo por el 4 puertorriqueño No te quedes al ras con Oxi. Tus barritos están en peligro de extinción. El exterminador. Ponte adelante con Oxi. La línea golpita para combatir el acné. ¿Qué le pasa a esta loco? Esas cosas no te ayudarán a conquistar la ira, Julissa. ¿Vas a golpearme? Golpearlo es bueno. Señor Miyagi. Sears de película presenta... Dexca, hace aquí. Acción y aventura. Este jueves a las 8 por el 4 puertorriqueño. ...a la isla, pero eso lo sufragamos aquí. Los puertorriqueños, según un legislador local, detalles, esta noche, empresas tabacaleras en la Florida tendrán que pagar billones de dólares en demanda a personas afectadas por el cigarrillo. Propone un procurador que evalúe la infraestructura y los recursos naturales aquí en la isla. Detalles en Noticentro 4, esta noche, va a ver, finaliza la película Jurassic Park. ¡Suscríbete al canal! Pero Guapa es de viernes a las 8 por el 4 puertorriqueño. ¡The Epic Adventures! Su amigo está infectado. No me he dado por vencido, pero si así fuera, no estaría aquí. Tienes la habilidad de ver cosas que los demás no ven. Tartana, The Epic Adventures Este martes a las 7 Por el 4 puertorriqueño